Arantxa Naomi Ramos Castillo, cívico de mayoría, Arturo Andorquio Cabrero Bernal, cívica de la Financia, Alondra, Arabier Alejandro Hernández Padrillo, décima primera regidora, Gabriela González Donado. Reunidos en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, siendo las 10.12 horas del día 25 de abril del 2017, procedo a abrir a la sesión del Cabildo Infantil, así como desempeñar con honradez y entusiasmo el cargo que me han conferido el Ayuntamiento de Saltillo, mirando por el bienestar de las familias de este municipio y por el cuidado del ambiente. Si no lo hiciera así, que los niños y niñas de Saltillo me lo demanden. Los héroes son personas fantásticas con superpoderes, todo el mundo dice que no existen, la gente está equivocada. Los héroes sí existen, pero no tienen poderes que son policías, bomberos, doctores y soldados. En mi fantasía he imaginado con ser un superhéroe para salvar a niños y niñas. Yo quiero ser millonario para donar dinero a hospitales de niños, orfanatos y para construir parques y zonas deportivas especiales. Me parece que debemos cuidar las áreas que sabemos no son para nosotros. Es muy bueno que se instalen esos juegos, pero lo muy malo es que no se respeten. Necesitamos un cierto tipo de vigilancia, que podría ser las personas que se encargan de dar terapia y en los parques hacerlas. Para que la gente acepte e incluya a las personas que tenemos alguna discapacidad. Yo ya me doy cuenta que continuamente la sociedad nos ve como algo diferente a ellos y nos excluyen de las diferentes actividades. Gracias.